La aventura de los barrancos Vamos a hacer el barranco de Sanes, no es muy grande, tiene 10 rápeles, pero lo vamos a documentar para que todos vosotros podáis verlo y para todos los públicos. Hola, buenas, me llamo Abraham José García Pérez, soy estudiante del Tecaf y hoy estamos aquí a 500 metros más o menos y hace un viento así fuertecito de levante y vamos a ver si lo pasamos bien. Hola, yo soy Jorge y la cosa nos ha traído hoy aquí a Orihuela, nos encontramos en La Rellana, en la cabecera del barranco y a por uno a más. Hola, buenos días, hemos hecho un poco de senderismo que está muy bien, va a subir a pie que no es muy difícil, está muy bien. Y ahora vamos a ser un barranco de Sanes, ha ido los tres barrancos pero hoy vamos a ser uno, ya vendremos otra semana a ser otro. ¡Suscribirse! ¡Mirad a los mochileros! Bueno, como podéis ver ya estamos en la cabecera del barranco y vamos a empezar ya con los rápeles. Nos vemos en la pared otra vez. Está bien, no es muy largo pero está bien. Esto sí que hay que estudiarlo, lo de los roces. Este barranco se trata de un barranco seco excepto en lluvias intensas, con rápeles de entre 5 y 20 metros. Está bien, ¿no? Sí, sí. Nos encontramos en mitad de un conclave rodeado de pinos y montañas. La verdad es que aunque el barranco no sea un gran cañón, nos ha traído hasta un rincón muy bonito en el que se disfruta bastante. Este primer rápel, según la página de Wiglow, nos dice que tiene unos 15 metros. Pero nosotros con una cuerda doble de 25 lo estamos haciendo. Hoy hemos venido un día de diciembre con bastante frío y este barranco que se encuentra en una zona hombría, la verdad es que para bajar nos estamos congelando las manos. A nuestro paso vamos encontrando numerosas cavidades y cuevas, aunque no son muy profundas. Y aquí vamos con el segundo rápel. Cuidado detrás, la verdad. Con una cuerda de 40 metros se puede hacer bien, o dos de 20, aunque creo que con algo menos también podríamos. Este es el segundo rápel. Según la ficha técnica tiene 15 metros, aunque por lo visto tiene algo menos. Parece que ahora nos quiere empezar a salir el sol. Tenemos una roca caliza muy buena. Los equipamientos están en perfectas condiciones. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Vaya picos que se ven ahí arriba. Para ver. Será bien. Hay picos. letra. ¡Ah! Transcurrimos por el cauce del barranco. Bueno, nos vamos abajo, hay que bajar de pared a pared, mira como lo hago yo, para ir bien con las piernas abiertas. A medida que vamos bajando, las plantas más comunes que nos vamos encontrando es el espino y el romero, son las que más nos vamos encontrando, este es el tercer rappel, debe de tener así como unos 8 metros, no es muy alto, pero la bajada es un poco técnica, hay que ir guardando el equilibrio entre una pared y la otra, porque se va cerrando. Algunos de estos rappeles los podemos hacer destrepando sin cuerda, pero en casos de encontrar roca húmeda cuando llueve pueden ser un poco delicados. Aunque ya estamos empezando a ver el sol, el aire se nos está calando hasta los huesos, pero poco a poco vamos descendiendo. A medida que vamos bajando, el barranco se va abriendo. Aunque tiene rappeles cortos y no es muy grande, tiene su encanto porque las formaciones que tienen son muy bonitas, las formaciones que tienen son muy bonitas, así que si queréis podéis venir a hacer aquí, el barran de San es en Orihuela. Estamos en el cuarto rappel, no es muy alto, vale, para. El barranco tiene una longitud de 300 metros y un desnivel de 120 metros. Estamos en el cuarto rappel, vale, 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 vale. Es que van a comenzar a disfrutar. Y ahora me toca a mí, este rappel es corto. ¡Feliz y contento! ¿Eso es lo que dices? ¡Venga, abajo! Abre las piernas. Según la página de Wicklock, este rappel tiene unos 15 metros, pero nosotros con la de 25 llegamos justos. Uno se queda en el aire. ¿Qué tal de? Mira se me falta la mano. ¡Ten cuidado! ¡Hola, que guay! Hay una cueva. ¿Has llegado ya? ¡No! ¡Hola! ¡Se ha hecho una cita! ¡Toma! ¡Qué vano! ¿Qué se me mató? ¡Casi! ¡He llegado! ¡Ya saluda! ¡Ey! ¡Que tal! Ya está guay, ya está guay Guay, ¿no? Voy Vale ¡Ostras! ¡Yeehú! ¡Esto mola! ¡Me quedo al aire! ¡Sí, señor! ¡Un rappel divertido! Vale Esta bajada es un rappel al aire Hay que tener cuidado La cornisa y abrir un poco las piernas Para mantener el equilibrio Pero el rappel es muy bonito Es increíble quedarse en el aire Pero lo bueno se acaba Este rappel no es destrepable Por lo tanto El que llega aquí no queda otra que bajar Subir ya no se puede Poco a poco Llegamos a la cornisa Y nos hace quedarnos en el aire ¡Suelta, suelta! ¡Yepa! Y poco a poco Vamos haciendo el barranco Ahora toca el rappel 6 ¿Estás bien, Abraham? Sí ¿Cuántos días tienes? 28 ¿Dos voy a tener? 23, ¿no? No 30 ¿Por qué? Te voy a poder preguntártelo ¡Para uno! ¡Al agua! ¡Para uno! ¡Para uno! Estamos en el rappel 6 Este, aunque no es muy vertical Sí que debe tener así alrededor de Unos 15 O casi unos 20 metros No está mal ¡Toma ya! Tengo miedo A lo largo de los años Las lluvias y la erosión Han ido puliendo la roca Haciendo de este barranco Un lugar único Al mismo tiempo debemos tener cuidado Porque esta roca así, tan pulida Si está mojada Puede resultar peligrosa Saluda Saluda Nos encontramos en el barranco de Sanes Orihuela La tierra de Miguel Hernández El gran poeta Escribí en el renal Los tres nombres de la vida Vida Muerte Amor Una ráfaga de mar Tantas claras veces ida Vino Y los borró Así describió Miguel Hernández Uno de sus párrafos Y sus versos Barranco de Sanes En Orihuela La tierra de Miguel Hernández Vale ¡Saluda! Ahora estamos en lo mejor Uno de los mejores momentos que tenemos Y es muy importante Reponer fuerzas comiendo el bocadillo El bocadillo es algo que no debe de faltar Y ahora lo que toca es comérnoslo Se tensa y me voy bajando No, no No te lleva, es Es el peso, es el pedro ¿Tú te pino peso, ves? No, no, sí, eh Bueno No, pero ve, ve A pesar de estar más atrás Nosotros hemos decidido montar el rappel guiado aquí Nos ha parecido la perspectiva más bonita Así que ya vamos ¿Eh? ¿Todo ya que auténtico? Auténtico ¿Eh? Ahora se frenará ya Si ves que el rappel no va Directamente con las manos No voy a frenar a ver si me llega ¿Cuál ves? No, no te vas, no te vas Ya puedes soltar Y ir con las manos Y está guay, ¿eh? Con las manos Y así poco a poco vamos progresando Estamos volviendo al pasamanos Bueno Más bien tirolina O rappel guiado Como íbamos sobrados de tiempo Hemos decidido montarlo así Que está muy chulo Para Y así otra vez Hasta el final Y allá nos baja Abran haciendo Este bonito rappel En tirolina volada Vale Y ahí poco a poco Volvemos Hasta abajo Vale Este es el rappel 10 El 8 y el 9 Hemos decidido saltarlos Porque prácticamente Se podían destrepar Los hemos hecho andando Perfectamente Sin ningún problema Este ya es el último Y el final del barranco Vale Estamos en el cauce ya Finalizando Todo lo que empieza Acaba Y aquí Acaba ya lo bueno El último rappel Al final Hemos podido emparejar Un día Bastante bueno Como siempre Los mochileros Vale Vale saluda Rappel de Sanes La parecida Orihuela Llegamos al final De su cauce Bueno pues acabo por hoy Bueno pues acabo por hoy Ya Chao Y aquí termina nuestra aventura Bueno amigos como podéis ver Esto es todo lo que tenemos Esto es todo lo que tenemos para ofreceros hoy Aquí en el barranco de Sanes En Orihuela Si queréis ver más vídeos nuestros Como siempre digo Podéis entrar En Alicante Barranco Los mochileros En Youtube Seguro que no os decepcionamos Los mochileros Hasta la próxima Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.